¿Alguna vez te has enamorado? Es una pregunta ridícula. Todos nos hemos enamorado por lo menos una vez en nuestras vidas. Así que déjame reformularla. ¿Alguna vez te has enamorado tan rápido que no sabes cómo sucedió? Esa clase de amor que solo con el delicado susurro de su nombre te hace vibrar. Esa que altera cada fibra de tu cuerpo y acelera tu ritmo cardíaco con solo rozarte. Aquel que modifica la percepción de tiempo y los días y todo se siente como un segundo antes de amanecer. A la expectativa. Y por primera vez. Se cumple. Provocándote esa sonrisa. La más sincera. Aquella que piensas que ni enteras vidas serías capaz de volver a reproducir. Esa clase de amor cálido y sencillo. Intenso. Pero no incómodo, ¿sabes? Ese que parece perfecto. Claro. Parece. Porque sin saberlo cae la noche. Y todo termina sin aviso. Sin estar listo. Termina. Y duele. Ahora quema donde antes vibraba. Y ahora duele sentirse diferente. Las expectativas desaparecen. Y solo queda la tristeza que eterna parece. Pero como aquel amor, eventualmente, se va. Se desvanece. Así como el amanecer, el amar se presenta cada día. Y así como el amanecer, no lo notas. Ni te interesa. Para ti, las personas solo son eso. Pasajeras. Indiferentes unos a otros. Así que dejas que permanezcan durante el día. Y se evaporen durante la noche. Como el amanecer. Efímero. Insignificante. Hasta que finalmente sucede. No distingues los días de la gente. Así que deshumanizas los días. Y desperdicias a la gente. Es entonces cuando te das cuenta que es suficiente. Ya no buscas más. Y cuando te das la oportunidad de sanar. La ves. Allá. Indistinta a las demás. Le sonríes. Y las expectativas crecen. Eso lo confirma. No te faltaban más vidas. Solo te faltaba. Para lograr más a la gente.